¡Ul Mañanas! No solamente a nosotros, sino a todo Punta del Diablo Así que ya le vamos a dar la bienvenida Muy buen día y bienvenida a Ulmanianas Yo me siento muy gratificada por estar acá En esta invitación tan linda de vos, Laura Claro, te conocí por online Me quería mucho que todas las personas del pueblito que yo amo tanto Pueden oír la canción que les hice Porque vengo acá desde casi 20 años Y me encanta todo que veo por acá, por este pueblito Vengo desde Porto Alegre, que es donde vivo Y en el último año que compuse una canción Que es casi una cantiga de, vos llamas de cantiga de cuña De ninar para nosotros, para dormir Es una cosa muy amorosa ¡Ay, qué bello! Y lo necesitamos Porque tanto lío esta semana corriendo La gente de Punta del Diablo trabajando con las casas, con los turistas Un momento de relax, ¿no? Un mismo, un regalito Pero antes de poder escucharla ¿Cómo llegaste a Punta del Diablo? ¿Cómo conociste Punta del Diablo? Conocí a través de mi hermana Que la conoció un poco antes de que yo Y en 2004 fue el primer año que me vení para acá, para el sur Porque nosotros de Porto Alegre Siempre teníamos el costumbre de pasar una semana, dos semanas en ferias, vacaciones En Santa Catarina Que también hay agua caliente del mar Pasajes lindos y tal Y empezaron a duplicar la BR-101 Que se llama Y la estrada ficou imposible de andar Pues eran muchas horas ahí Entonces mi hermana dice Ay, hay un lugar lindo, maravilloso Que el paisaje es muy parecido con el que vemos en Santa Catarina La agua es fría como la nuestra en Río Grande del Sur, ¿no? Pero es lindo el local Y me vení para acá Y desde entonces, todos los años me vengo muchas veces para acá Esta mi hermana ahora mora cerca de Piriápolis Construyó una casa con su marido Y entonces vengo para pasar mis vacaciones ahí con ella Y acá en Punta del Diablo Una vez, después que conocí a Cecilia de Cuchitril La presenté para mi hermano más viejo Que también estaba sozinho, separado Él y Cecilia se casaron Entonces tengo familia en Punta del Diablo Es la mejor forma de conseguirse una casa para venir a Punta del Diablo Casar a tu hermano Muy buena estrategia Muy buena estrategia Está obligada a venir ahora Ahora sí, tenés que venir o venir siempre Siempre, vengo siempre mismo Es maravilloso Para mí, lo que me encanta Estaba pensar sobre eso Lo que me encanta en Punta del Diablo Es justamente la misma queixa ¿Cómo se llama queixa? Queixa La misma reclamación que yo tengo Que está siempre en la estradita Que no mejora Pero eso es maravilloso Porque en el momento Que en un balneario como Punta del Diablo Tiene shopping y asfalto y tal Todos son iguales Esto es la diferencia de Punta del Diablo Que siempre se mantiene Mesmo que hay los reclames de la poera El polvo Pero es lindo al mismo tiempo Me encanta eso Bueno, qué bueno que lo vea así Porque desde aquí la gente se queja Sí Reclama la entrada al pavimento Y después, ¿qué pasa cuando los balnearios se vuelven ciudades? Sí Hubo una vuelta que me vino con mi hijo Que venimos para acá Y llovió tanto que no acesábamos algunas calles No podíamos pasar Debe estar hasta hoy cuando llueve mucho, ¿no? Sí Pero está Y tampoco tiene que llover tanto, ¿no? Es verdad Pero mismo así Sigo vindo para acá Y me encanta mucho así Bien Y has recorrido varios lugares de Punta del Diablo Ya te has paseado por todos lados Se vino con una lista Me encanta La gente que hace una lista en su casa Hay que compartirla Yo pensaba Yo pensaba que me preguntarías ¿Por dónde se quedaste en Punta del Diablo? Entonces que me puse a pensar Para decirte A ver, ¿por dónde? Los lugares que yo me quedé ya Empecé me quedando en Xanadu Que hoy ni existe en Playa de la Viuda Y siempre solo íbamos a la Playa de la Viuda Después me quedé en Faustina Es una casa Ahí en Rivero En Siete Teros En Cabanas del Rey En Inchalá Cabaña del Monte Y por fin Cuchitril Que es mi corazón Así, ¿no? Porque me envolvo Con mi familia Ahí Claro Todas las playas Te faltó vivir en Playa Grande Nada más En Playa Grande Que es un espectáculo, ¿no? No ¿Tenés algún otro hermano Para casar con alguien? Ah, no Estamos acá Por cumple de mi hermano más nuevo Que tiene Está cumpliendo mañana Después mañana 60 años Se vino del Río de Anero Para Cuchitril Para estar con sus hermanos otros Y pasar el cumple Está ahí Otro ariano más Otro más de Aries Otro más Otro más Bueno, bueno Qué bello Qué lindo Y así que ¿Veniste en el correr del año O solo en verano? No En correr del año Todo el año El año pasado Me vino Tres o cuatro veces Para acá Porque me quedo En casa de mis hermanos Y es una manera De encontrarlos también Porque en Porto Alegre Vivo sola Tengo un hijo Que tiene 26 años Es músico Y vive en San Pablo Está muy bien Con su batería Hace shows Con un nombre nacional Ahí Y él También se vino Para acá Para venir conmigo Para Punta del Gable Está ahí en Cuchitril También Así que Toda la familia Música Show Todo 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 Llamamos nosotros Alemanes Kerp Es una fiesta Que dura muchos días Empezamos ayer A conmemorar El cumple de mi hermano Con cena Con música Y con el encuentro De la familia Y nos quedamos ahí Hasta lunes Bien Bien De largo Cumpleaños Me encanta Me encanta Qué bello Qué bello Bueno Y cómo surge Esta canción Cómo surge Este regalo A Punta del Diablo Pues entonces Voy a les decir Que siempre Mantive un sentimiento En relación a este lugar Que me perdonen Mi portuñol Pero es como Consigo me comunicar Siempre tengo Dos sentimientos En relación A Punta del Diablo Uno Que es querer Quedarme acá Para siempre Y otro Que es salir de acá Porque no hay eso No hay aquilo No falta esta Falta otras cosas Entonces siempre Y digo en la canción Yo me siento Adentro Y afuera De Punta del Diablo Tengo un sentimiento Que me da Un cariño Por este lugar Que no sé explicar Y eso que hablo En la canción Es una cosa Que no explica Y compuse la canción En el año pasado En septiembre Cuando me vino Pasaron unos días Acá también Y por fin ahora Que yo Empecé A grabar Un poco más Profesionalmente Mis obras Yo elegí Cuatro Canciones Y tal Y estoy haciendo Una cosa Un poquito mejor Do que Solo tener En mi celular Con mi voz Y mi violón Mi guitarra Para nosotros Es violón Bien Así que bueno Vamos a A disfrutarla Vecines Esta canción Es un regalo Para toda la gente De Punta del Diablo No solo para quienes Vivimos acá Sino los que Vamos y venimos Entonces vamos A ver Vamos a probar Un poquito La guitarra Que me parece Que no se está Escuchando No De nuevo Radio en vivo Arroba Bulmanianas La pueden ver No termino De recibirla Me parece A ver ¿Está prendida? Está prendida Acá Estamos Probando El sonido Para poder Disfrutar Ahora sí Ahora sí Muy bien Vecinos Ustedes pueden Meterse en Arroba Bulmanianas Y ver En vivo Radio en vivo Es otra cosa ¿No? Ahí está Ahora sí Era una breve Proba de sonido Sí Estábamos probando Ahí nomás Ahora sí Cuando gustes Canchiga amorosa Para Punta del Diablo Es una canción En portugués Quero muito saber O que é isso que me dá Quando estou no paisito E tenho ganas de chorar Que sentimento é esse Que me faz sentir assim Não sei se é tristeza Ou se é alegria Sei que é algo forte em mim Falo de um lugar distinto Que eu conheço há muito tempo Quero estar ali Quando estou quero sair Eu me sinto fora e dentro Punta del Diablo É um sonho riponga De uma era Que eu nunca vivi Talvez, quem sabe Em alguma outra vida Foi aí Que eu nasci Puta del Diablo É um sonho riponga De uma era Que eu nunca vivi Talvez, quem sabe Em alguma outra vida Foi aí Que eu nasci Que hermosa Que hermosa Que hermosa Por favor Que hermosa Muchas gracias Iban pasando las imágenes De Punta del Diablo Mientras las escuchábamos Que hermosa Que hermosa Y este material Lo vas a estar compartiendo En tus redes también ¿Cuando lo vamos a poder Te esparramar por todos lados? Aún não sei Porque estou em andamento Já consegui gravar Dos canções minhas Hice uma para La Piñera É uma playa De Santa Catarina Que me encanta Mucho Como assim Também é uma vila Um lugar de pescadores Como é um pouco Punta del Diablo Creo que é parecido Não sei E também Então Aprontei Piñera And Me Que é a outra canção E essa cantiga amorosa Para Punta del Diablo Por enquanto São dois Tengo mais dois Já em andamento Para a gravação Mas quando estará pronto Assim Listo Não sei dizer Bom, mas a próxima vez Que vengas Podemos ter uma fecha Um show Compartindo os temas Que já estén listos Não? Sim Eu também quero dizer Que toco em bares Em Porto Alegre Então Fui em minha vida De trabalho Fui uma professora De música Para a Iniciação Musical De os meninos Depois me jubilé E agora sigo cantando Eu toco larpa paraguaja Também Sigo cantando Em bares Em Porto Alegre Em alguns Eventos É isso Bem, divino Então Assim que na próxima visita Podemos organizar Acá com a radio Uma fiestita Uma fiesta Com música Com música Com o cumpleaños Nós sempre Para isso Sim, olvida Difusionado com Alguna outra arte Também É É muito Outro temita Podemos Escuchar Algo mais Até tocar Essa de Piñera Que também E nos vamos Vamos de uma playa A outra Me encanta Eu me quedo A dúvida Que quer dizer Riponga Riponga Estava procurando Riponga Algo relativo Porque em Punta do Diabo Sempre A vontade É diferente Estar bem perto Do mar Faz diferença Fazer parte Do lugar Pouco importa Chuva, sol Ou o luar A vida segue E a gente Tem que andar Beber cerveja Vinho, champa Ou refri Tem sua magia Se for de um jeito Feliz Cantar bem forte Tocar arpa E violão Traz alegria E a carinha O coração Pinheira Praia De baixo Ou de cima Vila Encantada Que rima Com tudo Que for Amor Pinheira Banho de mar Caminhada Barcos De luz Madrugada Jeito De ser Pescador É doce Morrer No mar Nas ondas Verdes Do mar Lá 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 Pinheira Lá 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 Lá